Música Hay ángeles, los ángeles existen, los de cuatro patas existen y moran y viven en Ezeiza. Ángeles de cuatro patas en Ezeiza, después de los consejos vamos a ver qué pasa con los perros en el aeropuerto, qué hacen con los perros en el aeropuerto y cómo 15 instituciones se unieron para formar ángeles de cuatro patas, Ezeiza. Cuando intentas darle una pastilla a tu gato, se convierte en un león. Basta de angustia y peleas. Meltras Potom es una pipeta, por lo que desparcitar a tu gato ahora es fácil y seguro. Pedile Meltras Potom para gatos a tu veterinario de confianza. Otro producto de Laboratorio Brogware. Resultado del pez. ¿Qué se debe hacer cuando muere un pez? ¿Dejarlo en el acuario para que los otros peces se lo coman? ¿Retirarlo inmediatamente? ¿Dejar pasar un tiempo prudencial para retirarlo? Música La imagen de Toto, un perro rayado, que no es rayado, sino la manta la tiene rayada, nos tiene que transportar con esta carita al aeropuerto de Ezeiza. Y uno piensa en el aeropuerto de Ezeiza, piensa en que me voy de viaje, voy al free shop. Y en el free shop por ahí uno se encuentra con Karen. ¿Cómo te va Karen? ¿Cómo estás? Hola Alejandra, ¿cómo estás? Karen, ¿qué tenés que ver con Toto? Si vos estás en el free shop. Nada que ver, ¿no? Nada que ver. No, no está para los descuentos, para toda la historia, para la felicidad del que va y el que vuelve. Tal cual. Bueno, somos un grupo de voluntarios de 15 empresas diferentes del aeropuerto, que accidentalmente los descubrimos un día en Los Caliles y bueno, surgió la duda de qué estaban haciendo ahí, y averiguamos y descubrimos que eran perritos capturados en la pista donde despegan los aviones, y que eran perdidos, perdidos, perdidos. Contémosle a la gente. Área muy abierta, también mucha irresponsabilidad de perros paseando solo, el perro se mete en la pista, y si se mete en la pista puede generar un accidente. Por lo tanto, hay una acción de Aeropuertos Argentina 2000, que está vigilando, captura al perro y lo pone dentro de un canino. Ahora, pongo uno, pongo dos, pongo tres, pongo ocho, se me acabaron los canines. Y ahí entra a jugar esta asociación de 15 empresas que reubican estos perros. Exacto. Bueno, un lindo equipo, formamos, tenemos todos los roles definidos, y bueno, los alimentamos, los paseamos, los damos en adopción, por supuesto responsable, los medicamos, los castramos, y bueno, los entregamos desparasitados, castrados y vacunados, con las vacunas al día. Toto, el personaje que está acá abajo. Ahí está. ¿Cuánto hace que llegó a los caniles de Seiza? Y Toto, por eso lo trajimos, porque es el más antiguo, está hace un año y un par de meses. O sea que Toto está en adopción. Está en adopción. Toto está castrado. Y está bostezando, diciéndole, la verdad que estoy aburrido de estar ahí, hágame la gauchada, vengame a buscar, soy un perro de ¿cuánta edad? Y él tiene siete años. Siete años, un perro sabe que es ideal para aquí, un perro tranqui, ¿verdad? Exacto. Un perro tranqui para una señora mayor. Insisto en el tema. Toto, mirale la cara, está esperando que vos lo adoptes. Llama al número de teléfono que está apareciendo en este momento en pantalla. Toto, tiene que cambiar tu vida. Abrí tu corazón, abrí tu casa, para cambiar tu vida y la de Toto. Hace un año que está en los canines. Y en realidad él fue el involuntario protagonista de un abandono. Porque Toto no nació de una planta de perros adentro del aeropuerto de Seiza. Toto fue abandonado por alguien a su suerte. Y le tocó meterse en la pista, que lo capturaran para salvaguardar la seguridad de todos y caer en el gran corazón de esta asociación de 15 empresas que llamaremos perros del aeropuerto. Después de los consejos seguimos con otra historia de los perros del aeropuerto que usted seguro no conocía. Paño Pet, la alfombra sanitaria descartable que te ayuda a educar a tu perro. Coloca una alfombra Paño Pet donde quieras que tu perro haga sus necesidades y olvídate del mal olor. Paño Pet es un producto desarrollado en Argentina que retiene los líquidos, reduce los olores en el ambiente y además es ecológico. No aceptes imitaciones. Proba la experiencia Paño Pet y disfruta al máximo a tu mascota. Orejas grandes, orejas chicas, orejas sucias. Ahora, orejas bien limpias y con aroma a limpio con Otovier Solución Limpia Orejas. Limpie periódicamente las orejas de su mascota con Otovier Solución Limpia Orejas y evite el drama de la azotitis. Prevéngalas con Otovier Solución Limpia Orejas. Es otro producto del Laboratorio Chambier. Perros del aeropuerto. ¿Qué tal? Como esta clarita que es hermosísima, bellísima, como cualquier otro perro, se meten en la pista, generan un problema de seguridad y alguien organizó 15 instituciones y empresas, se llama Karen y Federico es parte de esa organización. Federico, ¿cuál es tu función en perros del aeropuerto? Bueno, yo estoy en la parte del adiestramiento, la reeducación de algunos perros porque hay algunos perros que, bueno, ante algunas situaciones reaccionan con la gente y bueno, yo trato de que no tengan esa reacción. El caso más importante que nos llegó es de Kaiser, es un pitbull de pelea, él utilizaba para pelea, ni siquiera era de sparring. ¿Cómo sabés, Federico, que era perro de pelea? Chusmíame un poco, así mentira un poquito. Bueno, llegó... ¿A que llamaron? Me llamaron a mí, sí. ¿A ver cómo fue, Karen? Me llamaron un día, cuando hacía 3, 4 días que lo teníamos en los caniles, me llamó una chica de barrio 1, en las cercanías de ahí del aeropuerto, para decirme, por favor, no se lo devuelvan al dueño, porque es un perro que lo tenían para peleas clandestinas y que había matado varios perritos ya. Este perro pitbull de pelea lo rescataste desde el punto de vista conductual. Sí, sí, es un cambio enorme el del perro. Bueno, cuando llegó el hocico era carne viva, las orejas estaban destruidas, cicatrices en las patas, donde muerden mucho estos tipos de perros. Y bueno, había que reeducarlo. El amor que tenemos nosotros hacia los perros, y más mi coraje porque me mandé así a lo guapo, bueno, ahora es un perro muy social y con la gente. Y junto con Clarita, que la estás mirando ahora, o Toto, que lo viste en el bloque anterior, son algunos de los perros que están en adopción. Acá tenés el Facebook para poderlo adoptar. Pero esta es una oportunidad única, porque Clarita es un personaje que no tiene 3 años de edad, es muy divertida, es muy linda, es muy simpática, y va a cambiar la vida de alguien. Maravilloso la obra que están haciendo Karen. Fíjate cuando la gente se junta, cómo puede hacer cosas geniales. Federico, Karen, también Alejandra, y muchísimos más, que pertenecen a distintas instituciones que concluyen en ese mundo que alguna vez alguien arquitectónicamente definió como un no lugar. Un aeropuerto era un no lugar. Desde que existe gente como Karen, Alejandra y Federico, como todos los que están en perros del aeropuerto. Y saquémosle el sombrero también a Aeropuertos Argentina 2000. Totalmente. Saquémosle el sombrero, porque lejos de elegir una solución clandestina que hubiera sido la muerte de los perros, elige la posibilidad de apoyar toda esta acción a través de sus caniles de la captura humanitaria y de defender la vida de todos, de los pasajeros y de los perros. Exacto. Karen, gracias por todo. Federico, gracias. No será la última oportunidad. Teléfonos y Facebook están apareciendo aquí. Perros del aeropuerto. ¿Sabía que existía esto? Bueno, yo, que la Argentina es otra cosa de lo que a veces nos quieren contar. Cuando me preguntan cómo protejo a mis perros contra pulgas, garrapatas y mosquitos, mi respuesta es siempre la misma. Pipeta Power. Porque cubre más rápido todo el cuerpo de mi mascota, protegiéndola por completo. Contra pulgas, garrapatas y mosquitos. La pipeta es Power. ¿Qué se debe hacer cuando muere un pez? ¿Dejarlo en el acuario para que los otros peces se lo coman? ¿Retirarlo inmediatamente? ¿Dejar pasar un tiempo prudencial para retirarlo? Retirarlo inmediatamente. Cuando un pez muere, los parásitos abandonan el cuerpo y pueden afectar a otros peces del acuario. Y además, se modifica la calidad del agua del propio acuario. ¿Usted elige siempre lo mejor? Peixe permite una más equilibrada alimentación porque es el mejor, el más completo y además flota como ninguno. Peixe, una fórmula y un tamaño para cada necesidad. Elija Peixe, el flotting de Jullet. Llegó el momento de despedirnos, el momento de agradecerle que esté con nosotros y el momento de decirle que a la hora de adoptar un perro, tenga en cuenta, quiero tener un perro, siempre es adopción responsable, pero piense en Ángeles de Cuatro Patas. Ángeles de Cuatro Patas es Ezeiza, cuyo Facebook y teléfono está apareciendo allí. Usted lo puede comprar por Mercado Libre, estas tasas que colaboran con la labor maravillosa que están haciendo estos rescatistas de perros. Aeropuerto Argentino 2000 los captura, los que están sueltos en la pista y ellos se encargan de adoptarlos. Hágame caso, Ángeles de Cuatro Patas es Ezeiza, gracias por escribirnos, por llamarnos, por entrar a nuestra página web, www.drromero2rjuntitas.com.ar Allí las consultas y gracias por seguirnos en Facebook, dr.juanromero, única página oficial en Facebook. Y gracias por portarse bien y ser cada día más animado.